Bueno, se dio cumplimiento el primer requisito establecido en el Código Procesor Penal, que es la situación indagatoria, por parte del juez Barría, al imputado Oliva, con todo su derecho constitucional de no declarar, así lo hizo, y seguramente ella obedece a la estrategia defensiva de la nueva colega que asumió la defensa. Hasta el viernes pasado teníamos a otro colega como abogado defensor, y en las primeras horas de ayer se le procedió el imputado Oliva a cambiar de abogado, razón por la cual hoy un expediente con 200 fojas no tenía el conocimiento necesario de la doctora para poder así lo analoqué o hacer la estrategia defensiva, y era lógico que eso tuviera como resultado su silencio. Es una estrategia en función de la falta de conocimiento que tiene la doctora sobre el expediente, a diferencia de la querella que viene actuando desde un primer momento, desde el mismo sábado 24 de mayo, en razón de que ocurriera el desgraciado hecho de la muerte de Tahuada, cuando ya estábamos trabajando con la dirección de investigaciones en calidad de querellante. Nosotros tenemos una ventaja, ella no, ella fue confirmada hace 24 horas, y está en todo su derecho el imputado de solicitar no declarar, y quiero dejar en claro que esto está perfectamente contemplado, tanto en el Código Proceso del Penal como en la Constitución Nacional, ya que la declaración indagatoria es una herramienta de defensa del imputado. Él puede, con un simple escrito de ahora en más, solicitar su ampliación y declarar cuantas veces quiera durante toda la instrucción del proceso. Perfecto. ¿Durante la presente semana no habría más audiencias en el marco de esta causa? Yo creo que sí, y esto ya va a empezar con, ya el doctor Barría va a comenzar con las testimoniales, y seguramente en el círculo íntimo de Tahuada, como así también todas las pericias que restaron por finalizar en la etapa de investigación administrativa. Bien, ¿por estas horas podría haber novedades en cuanto a las pericias que se están realizando en algunos aparatos celulares? Entre miércoles y jueves ya estarían los resultados, y seguramente eso nos va a brindar la posibilidad concreta de saber si la noche del viernes 23, con qué personas tuvo contacto, obviamente vía telefónica, vía chat, vía mensajería, etc., Mario Tahuada, con algún tercero que pueda incorporarse en este seno del crimen.